9.29 me quedé dormida No, pero me desperté como a las 9 y fue como ¡Piego 8 de tu madre! Me quedé dormida Porque siempre pongo el reloj con... ¿Cómo se llama esto? Con el... Oh, se me olvidó El snooze Ese que lo apretá y para que te despierte después Y se me olvidó, así que me voy a maquillar en la pega ¡Llegué! ¡Qué sueño! ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Oye, poto Ven para acá Ven para acá ¡Gato! Vamos a ver la teletón Vamos a ver la teletón, Tuluso Porque este ahí está cochino Este es como cochino Sucio ¿Estás más flaco? ¿No te alimentan? ¡Ay, ese poto! Llegó un paquetito Mientras no estaba acá ¡Tarán! ¿Qué será? Compré esta bunny blank Usada Hace como dos semanas Y por fin mi mamá me la pudiera buscar Porque Fue antes de que partiera trabajando Y la mandé a A entregar a la sucursal de Concon Y claramente no había venido Como en dos semanas Y está casi impecable Así que estoy muy contenta Porque quería esta muñeca Hace tanto tiempo Y es tan linda Miren el detalle de los zapatos Me encanta el vestido Es muy linda Me encanta Es hermosa Y lo bueno es que Estas muñecas Traen base Entonces las puedes Poner paraditas Para Si es que las quieres Poner en display Sin la caja Que me parece Bacán Porque eso es lo que Planeo hacer Pero cuando tenga Donde mostrar mis muñecas Y todas las Ponteras que tengo Coleccionables Pero es muy linda Estoy muy contenta Haberla comprado Me encanta Llegar Y que me griten ¿Qué fue eso gato? Me estaba gritando Todo este rato Tú Cáete Cáete tú Cáete tú Me tinga que me está gritando Porque No sé por qué Pero No se quiere comer la comida La comida que come Todos los días No se la quiere comer Ay Está haciendo patalita Que es un pataleto Gallito Vamos a acostarnos Duérmete gato Duérmete Duérmete Había dejado esto Acá en la casa Por cierto Si es que escuchan un ruido Es porque estoy viendo La teletón Hoy día es 2 2 y 3 de diciembre Vamos a abrir esto Vamos Con una mano Con una mano Debajo Ah no Tiene 2 bolsas Ya Este es el calendario Al viento que me tocó De hecho Este no lo había visto antes Creo que nos comimos Como otros 2 Con mi mamá Porque somos unas chanchas Si No pudimos esperar Y Ninguno de esos Era con este mono Así que bacán Un Toulouse Muy bien Comámonos Ya pasó el 1 Así que tengo permiso Que nos tocó Sale de ahí No puedo Con unas manos Tan difícil Me tocó en el 1 Vasito Vasito Si Como una tacita Con linterna Asumo que esta era El posabela Del De antaño Me la voy a comer Y donde es el 2 Acá está También es redondo Uh Le salió el tiro Avión No sé por qué Viajar para las fiestas Podrá ser eso Lo ven bien Avión Ahí está La ilustración La El chocolatín Me lo como Es demasiado bueno El chocolate Que viene en este calendario Fuere hueveo Es el único Pero es el mejor Si quieren uno de estos Lo venden en el Jumbo Valen 1500 Y durante todo Vlogmas Voy a estar abriendo Una cajilla Y vamos a ver Todos los dibujos Que trae esto Especialmente El del 10 El del 10 Tiene un gato Pataleto El gato Se rindió Y se comió Y se comió su comida Ahora Se llama Pataleto Uh Noticia en desarrollo Ya estoy muerta De sueño Yo creo que por Sáquenme este gato De encima Mira el flojo Oh Chancho en piedra No los veía Hace años Les juro que Si me preguntaban Yo les hubiera dicho Que ya Ya no existían Así de tanto Que no los veía En la tele Son Son buenísimos Bueno Bueno Obvio Que por ir A trabajar Y por viajar Para cabina Está lleno El pelo El gato Y Así que Os voy a ver La teletón Intentar dormir Ni siquiera sé Si me ve Para editar El video De ayer Porque no alcanzo A hacerle Ni trabajo A pesar de que Lo comencé Pero no alcanzo A terminarlo Yo creo que ya Para mañana Porque En verdad Tengo mucho sueño Quizás Si me animo En un rato No sé Pero eso Nos veremos Mañana Adiós